Se ve que hemos tocado algunas fibras íntimas, que hemos, por suerte además, ¿no? Gracias a Dios, no por suerte, gracias a Dios, porque en realidad en el fondo es lo que buscábamos y parece que lo encontramos, que es la reacción de la gente, los hinchas del fútbol de Mendoza y decía que parece que nuestra intención que llevamos a cabo para conocer cuál es la masa societaria de los clubes, en este caso de las dos categorías superiores, porque así lo planteamos, por eso pensamos en Godicruz Independiente, Gimnasio Maipú, sin dejar de considerar al resto de los clubes, porque en otras oportunidades lo hemos hecho mucho más amplio y la verdad que a mí me da hasta un poco de apuro o vergüenza, pero hace unos años incluimos prácticamente a 20 clubes de la provincia de Mendoza en esta encuesta, no encuesta, en realidad en verificar y confirmar datos, ¿no? para saber dónde estábamos parados, casi 20 clubes de Mendoza, hace 10 años más o menos cuando empezamos con esto estábamos en Radio La Red, un poquito antes, quizá 11 años, 20 clubes, y entre los 20 clubes no llegábamos a los 10.000 socios, 20 clubes de Mendoza, ayer algunos se han enojado, algunos se han sentido, yo no sé si discriminados o ofendidos, porque no lo hemos incluido en esta búsqueda de datos, y en realidad no hemos tenido mala intención, simplemente le apuntamos a cuatro equipos que están en plena actividad futbolística oficial, que en definitiva son quienes están activos y que tienen una mayor movilización de la actividad de los socios, de hacer socios, etcétera, etcétera. Los otros que todavía no arrancan, todavía están en ese proceso, y en campañas también, como están los otros clubes, pero seguramente que su masa societaria se va a incrementar cuando comience el torneo oficial, esto es el Federal A, hablo del Atlético Club San Martín y de Huracán Las Heras. Preguntar hoy en San Martín o en Huracán iba a ser un número que indudablemente se va a modificar en 10, 15, 20 días, entonces no tenía sentido incluirlos, por eso decidimos ir en busca de los cuatro clubes que están en actividad oficial para ver donde estábamos parados. Y la verdad que en lo personal vuelvo a llevarme una profunda decepción, una profunda decepción por los números que son mucho más interesantes que los de hace 10 años, esto es verdad, también es cierto que hemos crecido en población, y debe ir todo de la mano, ¿verdad?, automáticamente. Pero son números más alentadores que los que encontrábamos hace 10 u 11 años. Pero aún así, la verdad que yo lo considero capaz que estoy equivocado y tengo una mirada equivocada y lo acepto a aquel que me lo pueda hacer ver y expresar su punto de vista para demostrar que mi mirada es errónea. Pero yo sigo insistiendo más allá de que cada situación es distinta, cada situación es distinta. ¿Qué buscamos nosotros estos? Sincerarnos. Sincerarnos. Alguien hoy escribió en mi muro, en Twitter, nos llenamos la boca de las redes sociales diciendo somos los más grandes de Mendoza, somos los más grandes de Cuyo, somos los más grandes del oeste argentino, somos los dueños de la ciudad, somos los dueños de no sé qué, los dueños de no sé cuánto, y la verdad que eso a veces suele hasta quedar en el aire, ¿no? Porque después en los hechos no se concreta, ni en la cancha, el día de los partidos, ni como masa societaria, no se ve reflejado, porque los números son pobres. Y yo tomé la decisión de sacar de la escena la discusión de la situación económica, porque la situación económica es mala en todo el país, en toda la Argentina. Porque además si hacemos la comparación con otros clubes, ¿con quién busca compararse? Con aquellos que están más arriba, no se compara con los que están más abajo. Entonces, buscamos la comparación con quiénes, con clubes de la primera nacional, en este caso, y de la primera división, que estén más o menos al mismo nivel de nuestros equipos. Y nos encontramos que las diferencias son abismales. Abismales. En cuanto a, insisto con esto, yo prefiero compararme y buscar, equiparar y llegar al nivel del que está más arriba que yo, que equipararme con el que está más abajo, porque primero equipararme sería disminuir con el que está más abajo. Y no, el desafío es llegar a una meta que me ponga al nivel o a la altura del que está arriba mío. Este es el objetivo. Y es buscar la reacción y sincerarnos. Después es muy difícil, por eso cuando le pedí a los muchachos, a los chicos del programa, que averiguaran en cada uno de sus clubes, le pedí un número final, un número total, porque si no, provoca mucha confusión. Hay clubes que tienen hasta 12 categorías de socios. Inviables. La verdad que traducir todos esos números y aplicar club por club es una situación muy engorrosa, porque están socios deportivos, socios de disciplina, socios fútbol, socios plenos, socios mujeres, socios jubilados, socios vitalicios, socios niños, socios si tienen bojos celestes o marrones, socios si tenés rulos o tenés el pelo lacio, socios si sos morocho o sos rubio, qué sé yo. Entonces el número es total. Después cada uno en su club se preocupará, che, ¿por qué tenemos esta cantidad? ¿Cómo es esta cantidad? Y algunos dirán, mirá, de la totalidad de los socios lo tenemos dividido en este porcentaje son de fútbol, estos son deportistas que si no son socios deportivos no pueden practicar disciplina, estos son socios que vienen al gimnasio o no sé qué, a practicar no sé qué cosas. Después esa es una historia de cada club, de cada club. Acá lo que queríamos saber es dónde está parado cada club en cuanto a ingresos de masa societaria. Y vuelvo a insistir, los números son reales, nosotros no los fabricamos, no lo hemos fabricado, hemos hablado con los dirigentes y son ellos quienes nos han dado esos números. Después, si están inflados o desinflados, bueno, no lo vamos a saber porque no podemos entrar a la parte administrativa de cada uno de los clubes para verificar si nos están diciendo la verdad o no. Nosotros confiamos en que preguntamos de buena fe, con buenas intenciones, cuál es el número total de socios, sin discriminar categorías ni nada, cuál es el número social. Y nos encontramos con este, un panorama flojo, apático, apagado. más allá que cada uno merecerá su análisis especial. Yo ayer lo dije, en el caso del Deportivo Maipú, si tomamos en cuenta los últimos 10 años, bueno, el número que nos comunicó ayer a través de nuestro compañero Gonzalo Monteleone, la institución de 2.800 socios, el número es importante, es motivador, si se quiere, para el Deportivo Maipú. Pero yo el análisis lo hago en un contexto general, de estar compitiendo en la primera y en la segunda categoría del fútbol argentino. Y vuelvo a insistir que quieren que no diga que fue un sopapo, y no lo digo que fue un sopapo, pero la verdad fue una especie de decepción, de desilusión. Después podremos explicar en otros casos que han hecho borrón y cuenta nueva, hay clubes que han dicho vamos a empezar de cero, porque hay mucha gente este es el otro tema, hay muchos socios que cuando frena la actividad futbolística dejan de pagar, entonces cuando vuelve la actividad futbolística del club le dicen escuchame, te hay que pagar dos cuotas atrasadas más la actual, son tres, ¿y cuánto es? 10.000, 11.000, 12.000, no la tienen, no se hacen socios. Es un problema, es un problema la continuidad, es un problema, y nos encontramos, insisto, hasta el día de ayer, ojalá mañana me diga, mirá, tal club ya pasó los 15.000, el otro ya está en los 12.000, el otro está en los 20.000, me encantaría, ojalá, ojalá, tampoco se trata de una competencia, esto no es una competencia, alguien me preguntaba, ¿y para qué sirven los socios? ¿y qué te parece para qué sirven los socios? vos tenés un ingreso genuino, de pertenencia, asegurás un ingreso mensual al club, sin ningún tipo de intermediario, ni nada, y que sirve para un montón de cosas, para pagar sueldo, mejorar infraestructura, crecer, salir de las deudas, ¿cómo? Ser socio de un club es impresionante el aporte que se hace, impresionante, pero nos encontramos con esto, insisto, sin división porque no lo sabemos y a mí personalmente no me interesa saber cuántos son de fútbol, cuántos son jubilados, damas, menores, o vitalicios, la verdad no, quiero saber cuántos son en total, cuántos socios manejan, cuál es la capacidad que maneje el número que manejan final, bueno, y nos encontramos con esto, al día de ayer, Godoy Cruz, 6.100 socios, Gimnasia y Esgrima, 6.000 socios, Deportivo Maipú, 2.800 socios, Independiente de Río de Avia, 1.300 socios, y el número entristece, la verdad porque, bueno, entre todos estamos casi en los 15.000, en los 15.000, si hacemos la comparación de lo que justamente sucedió cuando hicimos esta investigación, esta consulta con 20 clubes allá en el año 2011, 2012, y nos encontramos que entre 20 clubes de Mendoza no llegábamos a los 10.000 socios, entre 20 clubes de Mendoza no llegábamos a los 10.000 socios, bueno, 12 años después entre 4 clubes llegamos a los 15.000 y es un avance, poquito, poquitito, poquitito, creo que si sumamos los otros 16 clubes que nos están faltando, de los que buscamos esos datos hace 11 o 12 años y vamos a llegar a los 20.000 con mucho cariño, entre 20 clubes, 20.000, es muy poco, es muy poco, es muy pobre, ¿dónde está la explicación? La verdad yo no la tengo, si la supiera se la pasaría tranquilamente a los dirigentes para que entre todos a mí me encantaría que me digan Godicruz tiene 15.000, independiente 15.000, ginásia 15.000, de piso, de piso, no de techo, de piso, me encantaría, pero no la tengo la solución, ahora, de lo que estoy seguro es que ya desde la parte económica no, porque veo que en otras provincias y en otros clubes que están al mismo nivel de los nuestros, bueno, algunos hacen el esfuerzo, se privan de otra cosa pero la cuota del club la pagan, si no, ¿cómo se entiende? No quiero volver a poner de ejemplo otra vez a Córdoba, o irme a Rosario o con Newells o Rosario Central o a Colón y a Unión en Santa Fe o irme al Norte a Tucumán no quiero volver pero tenemos que cambiar estos números tenemos que cambiar esta realidad después aparecen los que justifican los negadores ¿no? los que automáticamente que hacen agreden no le dan valor a lo que hemos hecho que es justamente mostrar que tenemos que despertarnos no agreden lo inventaste lo fabricaste deja de mentir te olvidaste de mi club te olvidaste del otro club no, no me olvidé nadie no nos olvidamos de nadie esta era la intención buscar a cuatro instituciones que estuviesen en actividad ya oficial que irán modificando seguramente con el paso de los días incrementando Dios quiera ese número ojalá así sea que tampoco va a alcanzar si en noviembre cuando termine la actividad futbolística dejan de pagar tampoco sirve no va a servir lo que tenemos es que darle continuidad es ser socio los doce meses del año no nueve que dura la actividad deportiva de esa manera se lo ayuda a un club y con esfuerzo porque hay que pagar una cuota y si es un grupo familiar grande estamos hablando de una moneda importante pero yo lo que vuelvo a preguntar porque en otros lados si hacen el esfuerzo y porque acá no que falta pasión falta sentido de pertenencia esperan que más de los clubes de lo que le dan los clubes lo que le dan los clubes es poco si comparamos con lo que sucedían los 60 los 70 los 80 los clubes no daban nada vos eras socio del club era socio del club ese era el sentido de tus vínculos sentimental de piel de sangre de corazón de mente con el club tener tu carnet de socio tener tu carnet de socio sin esperar nada a cambio hoy bueno esperan a cambio que el club les dé algo no sé que les tiene que dar el club la verdad no sé que les tiene descuento de las entradas se lo dan que más quieren que les dé los clubes porque si los clubes les tienen que dar más de lo que ustedes están pidiendo no tiene sentido el valor de la cuota porque que quieren que les regalen camiseta que les regalen pelotas de fútbol botines que es imposible para eso los clubes se quedan sin socio y le va a salir más barato ¿cuál es la idea de ser socio? ayudar a tu club hermano y hermana ayudar a tu club no esperes cosas a cambio no esperes cosas a cambio tu vínculo con el club es sentimental y es cierto la plata y duele la plata a todos nos duele la plata la falta el faltante de plata a todos nos duele pero ahí está el vínculo en el sentimiento en el afecto en lo que traes desde la cuna en lo que te transmitió tu viejo tu abuelo tu tío tu primo el vecino ahí está el vínculo ¿cómo tenemos que esperar cosas del club que el club le dé a los socios ¿cómo es esta historia? porque no cierra si te dan descuento las entradas ya te están dando algo te están dando un beneficio ¿qué más? ¿qué más buscamos que los clubes no se entreguen a cambio de una cuenta social? porque después exigimos y sí queremos que los estadios tengan los baños como corresponden los accesos como corresponden todo eso cuesta plata ¿ha habido malas gestiones en todos los clubes? sí sí ha habido malas gestiones claro que sí claro que sí uno se decepciona sí bueno para eso están las elecciones para eso se va a votar este es el otro detalle que tendrá que manejar los dirigentes en cada uno de los clubes permitirle en cualquier categoría a los socios que se involucren con el club y eso sí permítanle votar permítanle que el día de mañana armen una lista permítanle que se compenetren con el club que conozcan cómo es la situación económica financiera cómo se lleva adelante un club si no son eternos los que están en la conducción de los clubes hoy no son eternos nadie es eterno nadie es imprescindible entonces abran la puerta para que ingrese la gente en eso sí están fallando los clubes no vos sos socio de fútbol no podés votar ¿por qué? mi plata no vale ahí hay un error de los clubes ahí hay un error de dirigencial si tengo voz y voto y qué tiene bueno hay que parar ahí porque el socio pleno paga más paga más bueno qué sé yo buscarle la vuelta pero dejarlo que tenga voz y voto ahí fallan los clubes ahora me cambio de vereda y digo qué pretenden que le den los clubes por una cuota de socio más que de hacerle un descuento de las entradas y otra cosa insisto con esto hay que sostener el valor está en sostenerse como socio durante los 12 meses y tenemos que dejar atrás pero viste durante la pandemia yo te banqué la cuota de socio no pude ir a la cancha y después cuando volvió entraba nada más que los niños cantores bueno si venimos con este recelo vamos a terminar como la argentina que todavía se están quejando de los 10 años de Menem los otros se quejan de los 10 años de Néstor y Cristina los otros se quejan de los 6 años de Alfonsín y lo vivimos del pasado se quejando no bueno si vamos a quejarnos de todo lo que se ha hecho mal en el fútbol y en los clubes durante la pandemia estamos al horno estamos al horno ya está en algún momento es punto final miremos para adelante y vamos entre todos y logremos que los números de cada una de las instituciones sean mucho más mucho más grandes pero no de pico en las redes sociales que las redes yo vuelvo a decir con esto las redes sociales no mueven la aguja con nada para aquellos que creen que porque si tienen un seguidor más o un like más en cualquier red social o insulta o despotrica creen que mueven la aguja no los que estamos en redes sociales no movemos la aguja no movemos bajo ningún punto de vista movemos la aguja no pasa la vida de absolutamente ningún ámbito pasa por las redes sociales no mueven la aguja y con esto cierro y vuelvo a insistir socio se es de enero a diciembre y simpatizante porque después también lo vemos a través de las redes sociales que creen que que mueve la aguja y bueno y un partido este la cancha está que explota de gente y resulta que después los cinco partidos siguientes porque ese resultado no fue el esperado la cancha está al 10% o al 15% entonces ¿cómo es la historia? nos tenemos que sincerar debemos reconocer como mendocinos que no tenemos pasión que no tenemos pasión que somos resultadistas porque después pasean con la foto mirá como pusimos la popular de un club y del otro mirá yo aquel partido aquel partido no muchachos tiene que ser moneda habitual de todos los fines de semana cada 15 días que el que juegue local que tenga las tribunas llenas y ¿qué me importa? mirá cuando jugamos la final con no sé quién y mirá como pusimos y fuimos visitantes y llevamos esto sí y una vez dos tres en el año no díjese todo cada 15 días y ahí vamos a demostrar un montón de cosas y podemos empezar a cambiar el panorama mientras tanto seguimos en el picudeo y en el este yo soy el capo vos sos el capo aquel es el capo y nosotros somos los capos y todos somos los capitos y terminamos siendo esto capitos capitos 15.000 socios entre 4 clubes los que están en las 2 categorías superiores una cifra irrisoria insignificante definitivamente insignificante una cifra irrisoria